Hola amigos de YouTube, yo soy Iván, este es Iván en Radio, el podcast. Gracias por hacer play este video. Vamos a comentar algunas novedades que hay de la música que han surgido en estos días. Por ejemplo, Arcángel se desahoga en contra de la prensa sobre su detención por alegada violencia. Pues esto dijo él en un live a través de su cuenta de Instagram oficial. Pero, ayer salió la noticia de que por falta de evidencia, yo no tengo un caso ya, no he visto a la prensa diciendo eso. Porque parece que lo que quieren es vender, es que sí, que fui yo, que yo lo hice. Pero como no hay pruebas, yo no veo a la gente de suelta a la sopa hablando, yo no veo al robo vivo, yo no veo a los cabrones estos de... No, eso no lo quieren decir, ¿verdad que no? Pero si hubiera salido que me hubieran encontrado causa, porque sí, vieron las pruebas, ya yo estuviera en todas las putas noticias. Muchas gracias. Vuelvo y digo, que Dios los bendiga porque a mí me bendice a diario. Y sorpresas para los fanáticos de Ozuna y Sesh. Ozuna, a través de las redes sociales, hizo mention a Dímelo Flow y también al mismo Sesh, donde está más bien dando, así se nota, un adelanto que aparentemente viene una canción entre ellos dos. Puede ser, no sé, si trap, si reggaetón, dancehall o R&B, no sé. ¿Qué dices tú? ¿Qué crees que pueda surgir de esta unión de estos grandes artistas de la música latina, de la música urbana latina? Ozuna, un artista de una gran trayectoria también, de un gran repertorio y mucha experiencia, uniéndose a este novel, a este artista que estamos conociendo, Sesh, desde Panamá, que trae esos colores diferentes a la música. ¿Qué te imaginas tú que puede surgir de esta unión? Algo bien interesante, yo lo sé. Y a través de las redes sociales, Ken White, del dúo Rakim y Ken White, dio a conocer un preview de una canción que aparentemente va a lanzar junto a Pina Records, como en los años anteriores. Este dúo que ha tenido un gran éxito aparentemente regresa con nuevo contenido para todos sus fanáticos, música de calidad, reggaetón romántico, como ellos tienen acostumbrados a todos sus fans. Recordemos que Rakim y Ken White es un dúo de reggaetón romántico que ha tenido un gran éxito a través de toda Latinoamérica, pisando grandes escenarios como Viña del Mar, presentándose con éxito en todos los países, Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa también. Qué bueno que regresan, eso le da un color diferente a la música hoy en día. La revista Forbes declaró al artista Rihanna como la cantante más rica del mundo, con una fortuna de más de 600 millones de dólares. La cantante de Barbados ha superado a Madonna, Celine Dion y también Beyoncé. Sus ingresos provienen básicamente de su línea de maquillaje, lencería y objetos de lujo. Hablando de artistas adinerados, Jay-Z se convierte en el primer multimillonario del hip-hop en combinación con sus empresas que han sido bien exitosas, bien lucrativas, su catálogo de música, propiedades inmobiliarias y mucho más. Jay-Z, un magnate del hip-hop, el más rico del mundo del hip-hop es Jay-Z. Gracias por hacer play a este video, gracias también por suscribirte, comentar, también compartir, darle like o darle dislike a este contenido, por qué no. Y para que te lleguen las notificaciones, recuerda darle a la campanita para que estés enterado de todas las novedades que subimos a este canal y van a un radio. Además, recuerda que este contenido también está disponible en formato audio para Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn y todas las apps de podcast. De verdad, gracias por estar ahí. Mantente conectado porque hay más contenido, entrevistas, video reacciones y mucho más. Quédate. Gracias.